Bueno, muy buenas noches. ¿Cómo van? Pues les quiero dar la bienvenida a todos. Hola Julio César, Norberto, Gladys, a todos. Iván, qué chévere que estés acá, papá, me alegra. Mabel, hay una diamante aquí. Qué chévere, Mabel, qué rico que estés aquí escuchándonos. Hay muchas personas. Bueno, a todos y todas, bienvenidos. Quiero saber si hay alguien nuevo. ¿Hay alguien nuevo aquí en el auditorio? De pronto que no conozca del negocio muy bien y que esté invitado por primera vez. Ok, sí, sí, sí. Bueno, pues nada. Para las personas nuevas y que de pronto no me conocen, por favor, escriban. La idea es que escriban a su gente para que se conecten y pues de una ya estén conectados a la capacitación y a la conferencia. Hola, Sonia. Buenas noches a todos. Bienvenidos. Les cuento de mí. Yo soy José Pedraza, soy actor, soy publicista y además soy profesional en network marketing. Sí, hago este maravilloso negocio hace un par de años y la verdad, pues yo no sé si a ustedes les pasó. Voy a contar un poquito de mi historia y luego sí avanzo con la presentación y aprovechamos a que el resto de gente se vaya conectando. Yo hago cine, televisión, hago teatro, soy maestro en un colegio, también dicto clases en una escuela de actuación y de danza. Para las personas de pronto acá no sé, a veces dicen, no, es que tengo mucho trabajo, tengo muchas cosas que hacer, el tiempo no me alcanza, la agenda no me alcanza. Pues créanme que pueden contar mi testimonio porque pues yo soy una persona que tiene más puestos que un bus. Me encanta trabajar, mis padres me enseñaron eso, a trabajar, a ayudar a mucha gente y pues ese es uno de mis propósitos más grandes en la vida. Entonces, eso es algo de mí. Entré al negocio por casualidad, le compraba los productos a una amiga y ella me vendía. Pero resulta que después de un tiempo yo le dije, oiga, venga, pero pues yo le estoy comprando 180 mil, 200 mil pesos por catálogo, pues regáleme algo, ¿qué me va a dar? Y ella me dijo, no, pues métase, consume y le va a salir con el 25 y el 35 de descuento, va a comprar barato y todo eso. Entonces, pues así empecé yo, yo entré realmente a consumir y luego me di cuenta que pues el negocio era maravilloso. Tuve un crecimiento muy rápido, la verdad, en dos días llegué al 3%, a los otros dos días al 6%, o sea, en cuatro días en semana de cierre me subí al 6% y a los 21 días subí al 12, a los 21 días al 15, a los 21 días siguientes al 18 y a los tres catálogos al 21. Entonces, yo soy un testimonio de este maravilloso negocio que funciona, que da plata y que yo siempre digo que es un negocio muy fácil. ¿Por qué? Porque para mí fue fácil. Para mí realmente era invitar gente y dar la rollo, daban reuniones y contaba el plan de negocios todo el tiempo. Y la verdad, a mí me gusta mucho leer, entonces también como que siempre saludos, saludos a todos. Marcela, ya Lazy, hola a todos, qué chévere que se estén conectando. Entonces, como les decía, la verdad, mi negocio creció muy rápido y es una bendición. En el primer año compré carro, o sea, a mí Ada me preguntó, ¿qué lo movería a usted de verdad a hacer el negocio cuando yo entrego? Y yo le dije un carro, un carro porque yo gasto mucho plata en taxi. Y ella me dijo, si yo le doy un plan de acción, usted en un año tiene carro. Y yo le dije, ¿en serio? Pues dígame qué hay que hacer. Y me puse a dar rollo, plan de negocios, tarde, mañana y noche, todo el tiempo me daba cuatro o cinco reuniones diarias. Y pues por eso el equipo creció muy rápido, empezaron a salir líderes y eso fue espectacular. Y pues de ahí hemos tenido un fortalecimiento por lo que les contaba, que a mí me gusta mucho leer. Entonces, igual yo siempre he leído, pero empecé a formarme un poco más, a estudiar. Y pues ahí fui creciendo, como les conté, en el primer año compré carro, en el segundo tenía deudas. Yo no sé si acá tienen deudas. Gloria, Joana, Isabel, ¿aquí la gente tiene deudas? No sé. Cuéntenme si tienen deudas ustedes. ¿Qué dicen por ahí? Parece que no. Me alegra que no tengan deudas. Bueno, pues sí, empezaron a aparecer gente con deudas. Ok, pues sí, yo tenía deudas y en el segundo año pagué 19 millones de pesos en deudas que tenía en tarjetas de crédito. Luego viajé, empecé a viajar. Uno de mis metas cuando empecé el negocio era ir a París, a Europa. Y me fui dos meses para Europa, conocí Machu Picchu, Chile. Y hace como un mes y medio estuve en Cancún, me fui dos semanas. Entonces, este es un negocio maravilloso que da la posibilidad de soñar, de cumplir sueños, de verdad. Y además, pues, como les decía, uno de mis propósitos más grandes es ayudar a muchas personas. Ayudar a muchas personas. Quiero tener mi fundación. Ya estoy trabajando con una fundación de mujeres que viven y conviven con VIH. Y también quiero tener una fundación de personas de bajos recursos. Pero pues que sean mías. Pero por lo pronto estoy ayudando y trabajando con algunas fundaciones. Y ayudar a mucha gente. Entonces, por eso estoy acá. El día de hoy les pusieron a José en la capacitación. Y vamos a empezar. ¿Listo? Bueno, primero les quiero contar que esa foto, esa foto me da mucha risa porque estaba escogiendo la foto para la presentación. Entonces, me dijeron, pues, escoja una foto. Y resulta que había visto yo unos memes que hacen de Bruno Mars y que hacen de la roca. Y es, eh, se los voy a mostrar acá. Es que sí, alguien sabe si la roca ya pudo abrocharse la chaqueta. Entonces, por eso les puse esa foto mía ahí. Porque yo creo que uno se tiene que vestir para la ocasión. Entonces, eh, ahí estoy abrochándome la chaqueta. Y resulta que hay muchos memes así súper divertidos. Entonces empecé, eh, quería empezar con esto porque, pues, yo creo que uno realiza muchos sueños. Yo creo que uno tiene de verdad muchas cosas por hacer. Y aquí todas las personas que están entrando a la sala y las personas que de pronto más adelante vean el video o escuchen este video que se convertirá en audio, vamos a motivar y vamos a ayudarlas a cumplir sueños. Y yo creo que para eso es necesario educarse. Para mí, eh, este negocio es maravilloso porque te vuelve mejor persona. La verdad, te cambia la vida. Yo cuando entré a Oriflame y empecé a capacitarme y empecé a conocer tanto del mundo del mercadeo en red. Yo soy profesional en mercadeo de publicidad y había estudiado. Pero es diferente lo que a uno le enseñan en el colegio o en la universidad a cuando tú ya estás realmente en la práctica. Entonces, la verdad, ha sido maravilloso. Hay capacitadores fantásticos. Y quiero empezar agradeciéndole de verdad a Mio Sotis González, a Farid Equevedo, a todos nuestros ASM. Siempre digo, son un valor agregado de nuestro negocio. Los otros negocios no tienen esa fórmula de tener personas que nos capacitan y nos lideran. Y es maravilloso tenerlos ayudándonos. A Sebastián Rodríguez, otro ASM, la ASM de Millenials. Y que nos está dando la mano y ha venido a revolucionar el negocio y pues a solidificar y a fortalecer toda la parte de nuestro sistema educativo. Entonces, yo sí les recomiendo lo más importante es la educación. O sea, de verdad se los digo de corazón. Las cosas se hacen educándose. Un médico no se hizo de la noche a la mañana. Yo les quiero hacer una pregunta. Ustedes imagínense si ahorita un médico, digamos, fuera a asumir una cirugía. ¿Cierto? Piensen ustedes en un familiar, en su pareja, en su esposa, en su esposo o en su mamá. Alguien que aman muchísimo. ¿Cierto? Y fuera a hacer una cirugía con las técnicas de hace 25 o 30 años. ¿Cierto? Una cirugía, digamos, en nuestro caso que tenemos la línea Wellness. Una cirugía de corazón abierto, de pulmón. ¿Ustedes qué creen que pasaría si operara con las técnicas de hace 20 o 30 años? ¿Qué creen que pasaría con este médico y con este paciente familiar suyo que ustedes aman? ¿Ah? ¿Creen que llegaría a buen puerto? ¿Creen que le iría bien en la cirugía? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué creen que pasaría si utilizaran las técnicas de hace 20 o 30 años para algo? Imagínense ustedes que le tuvieran que hacer el trasplante de corazón. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería esa situación de terrible en donde podría estar con riesgo total la persona que usted más quiere? ¿Sí o no? No le iría muy bien. Difíciles, complicaciones, graves. O sea, fallaría en la cirugía. ¿Cierto? Eso pasa con la capacitación. Eso pasa con nuestro sistema educativo. Es como si usted asumiera un negocio con las técnicas de los años 20 o de los años 40. ¿Vale? Cuando en esa época estábamos en la era industrial, ¿cierto? En donde realmente no había mucha tecnología, no había información y el conocimiento estaba dado a un tipo de personas. Entonces, sí, claro, les iría muy bien, sí, pero habría más riesgo, ¿vale? Ahorita hay más medicamentos para ayudar, pero mira, digamos en una cirugía lo que pasa es que exactamente es mucho más ágil y funciona mucho mejor. Pero, ¿qué pasa? Que antes abrían completamente a la persona y no sé qué. Ahora son incisiones, ahora hay operaciones láser. O sea, realmente la gente estudia y se forma es para tener más resultados, es para ser proactivos en todo lo que hace y mejorar, obviamente, todos los procesos y demás. Entonces, por eso hay que evolucionar, por eso hay que estudiar, por eso hay que formarse, ¿listo? Entonces, esta capacitación precisamente habla de eso, ¿listo? De tener las prácticas más efectivas para lograr todo lo que a usted se le ocurra, todo lo que necesite, todos los sueños que usted tenga. Si usted tiene estas 10 prácticas todo el tiempo en su vida, en su quehacer, la va a sacar del estadio. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar por, sea feliz. Antier, estábamos en las oficinas y una amiga se me acercaba y le decía a un prospecto mío, a una amiga, le decía, Mira, es raro que tú veas feliz a toda la gente, pero tú ves feliz aquí absolutamente todo el mundo porque nosotros la pasamos buenísima, ¿cierto? Y en este caso les quiero recomendar, sistema, ustedes saben, sistema, estudio, audios y demás. Les quiero recomendar este libro que es fantástico, se llama Por favor sea feliz, porque uno puede aprender a ser feliz, ¿listo? Entonces, hay que disfrutarse la vida total, ¿listo? Hay que vivir en el presente, uno a veces está preocupado, no, que no llegó, que no pasó, que no lo logré, que me tiré el semestre, que no sé qué. Uno a veces está pensando en el pasado y no se enfoca en el momento actual, ¿cierto? Entonces, hay que soñar en grande y hay que ser proactivo, tomar todos los inconvenientes, tomar todas las dificultades y ponerlas a nuestro favor, ¿listo? Bueno, entonces, hable con amor, si usted todo el tiempo está sonriendo, digamos, el otro día estaba haciendo unas llamadas y yo no me acuerdo por qué estaba, no estaba indispuesto, pero sí estaba como muy serio. Y yo normalmente soy súper risueño, soy muy alegre, pero estaba, pues normal, a veces uno no está feliz. Entonces, estaba haciendo unas llamadas de seguimiento y realmente no estaban siendo efectivas, las llamadas estaban, no estaban dando resultados. Entonces, yo estaba ahí con Canez y llegué y me dice, ven, deberías sonreír, ¿por qué no sonríes un poquito? Llama sonriendo, así no te vean. Y eso es una de las técnicas también como para hacer llamadas. Entonces, yo empecé y yo, pónganse ahí todas las personas que están. Sonría y va a ver que empieza a sentirse diferente. Así usted esté mal geniado o usted esté con mucha rabia, si usted sonríe, total, entonces todo cambia, todo cambia. Y es pura actitud, ¿sí o no? Entonces, es necesario sonreír y hablar con amor. Ok, si usted todo lo hace con amor, todo va a funcionar. Y rétese, ¿vale? Rétese a usted mismo para hacer la mejor versión que usted puede llegar a ser. Porque usted no se tiene que retar con nadie, sino con usted mismo, ¿vale? Ser mejor cada día, sacarla del estadio cada día, ¿vale? Desde que se levanta usted, ¿qué está haciendo? Total, total, aunque no lo nos estén viendo en una llamada, se siente la voz y la buena vibra. Claro, y si uno se pone y se abre y se dispone para la persona, pues es diferente, ¿vale? Va a tener otra receptividad y lo van a ver mejor. Pero, ¿qué pasa si usted se levanta? Hay gente que dice, no, es que hoy me levanté con el pie izquierdo. Pucha, pues obviamente usted programa su día para que sea una porquería de día y así le va a ir. Entonces, tenga muy en cuenta que apenas, apenas se levante, empiece a ser feliz. Y otra cosa, digamos, que entra en la parte de felicidad es que no juzgue, no critique y no condene, ¿vale? Porque esos son miedos suyos saliendo ahí y si usted juzga o critica o si usted está mirando ahí y no es que me dijo, uy, no es que no sé qué. No, no, ahí voy a tomar una frase de mi doctor González y es que la mamá, ellos son costeños y la mamá le decía, bañese, póngase un tonel de aceite que todo le resbale, que absolutamente todo le resbale. Entonces, si usted va a ser feliz, ¿qué le dicen feo? No importa. ¿Qué le dicen bonito? Chévere. O sea, no dejarse afectar también por la parte emocional, porque a veces uno es muy emocional y pues la embarra, ¿sí o no? Entonces, la segunda, la segunda, ¿están de acuerdo con que la felicidad nos va a ayudar a lograr todo lo que necesitemos? ¿Sí les parece un punto importante? La segunda es agradezca. Miren, uno a veces no es agradecido y si se dan cuenta nosotros somos seres bendecidos por Dios. Yo no soy cristiano ni católico ni nada, pero sí soy muy creyente y muy espiritual y creo que si uno le agradece a Dios por absolutamente todo, mire, a usted le va a ir muy bien en la vida. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos agua caliente, tenemos un hogar maravilloso, tenemos una empresa fantástica que nos da absolutamente todo lo que queramos con la que apalancamos todos nuestros productos. ¿Cierto? Entonces, agradezca todo el tiempo desde que se levanta. Yo ahorita estoy haciendo, bajé una aplicación que la pueden bajar, es súper chévere y se llama la ley de la atracción. Entonces, la voy a buscar y se las voy a mostrar. Se llama la ley de la atracción, que es súper, súper chévere. Entonces, ahí le enseña a uno a meditar, pero también lo primero que usted empieza a hacer es a ser agradecido. Ay, fue más chica. Creo que está en el otro teléfono, no la encuentro. Bueno, se llama la ley de la atracción. Tiene una lista por hacer, muchas cosas. Y entonces, usted tiene una meditación en la mañana de cinco minutos, en donde lo primero que hace es agradecer por todo y programar su día, todo el día que va a ser en la mañana, tarde y noche. Y aparte de eso, hacer declaraciones. O sea, todo en cinco, en seis minutos. Entonces, usted empieza agradeciendo desde que se levantó por estar vivo, por su familia, por respirar, por la cama, por la comida, por el éxito. ¿Cierto? Pero así como está en la foto, usted también debe agradecer por sus fracasos. Porque sus fracasos le dan toda la fortaleza que usted necesita para crecer. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando uno se cae? Uno coge más impulso. ¿Listo? Uno se tiene que levantar con más ganas. Felipe Porras, uno de mis socios y líderes del negocio, dice, no, pues que si usted se cae, ¿qué pasa? ¿Se va a caer en el piso? No. Usted llega, se sacude y sigue y para las que sea, ¿no? Entonces, usted no ve a un niño que porque se cayó, entonces no va a volver a intentar caminar, ¿no? Jamás. Entonces, agradezca hasta las caídas. Total, los fracasos te hacen, te enseñan, ¿listo? Los fracasos te forman el carácter, ¿listo? Y lo que hay que tener es un carácter y una fortaleza maravillosa. Uno aprende más de las caídas que de los aciertos. Bueno, entonces agradezca por su equipo, agradezca por sus talentos y sus dones, agradezca por su familia, agradezca por absolutamente todo lo que tenga. Y quiero que en este momento hagan un ejercicio y es que miren a su derecha, miren a su derecha y miren todo lo que hay. Quiero que enumeren cositas de lo que hay, de lo que están viendo a su derecha. En mi caso hay un televisor, hay una lámpara, hay un perchero, hay un cuadro que me hizo una amiga de gato súper lindo. Hay una foto que me hizo mi fotógrafo amigo también, hay un sofá, hay velas. Entonces, al frente, mire al frente que tiene. Tengo frutas, tengo velas, tengo un hogar maravilloso. Y a veces usted no aprecia lo que tiene, porque está tan acostumbrado a verlo, que ya le da lo mismo. A veces su pareja, su pareja duerme con usted y la tiene del lado, pero usted no la valora, son hijos. Y no le da el valor que tienen que tener. Tu hija, ajá, ok, tu nieto jugando, imagínense eso. Yo, ustedes saben que yo soy actor, y yo les digo a mis estudiantes, vaya al parque, vaya al parque y mire a las personas. Y usted ve a los niños jugando felices, el perro, el gato, las mascotas, Dios mío. Y uno no, los árboles, la naturaleza, o sea, miren esto tan espectacular, que es una creación de Dios. ¿Ah? Y uno no agradece. Uno no se toma el tiempo para respirar, para ser consciente de las maravillas que tiene. ¿Ah? Y son cosas tan sencillas, que de verdad, si usted empieza a agradecerlo poco, luego va a valorarlo mucho. ¿Vale? Porque si usted no está preparado para agradecer lo que tiene ahorita, no le van a llegar sus bendiciones. ¿Vale? Entonces, empiece a agradecer todo el tiempo. ¿Vale? Y abra sus brazos y reciba bendiciones. Dígale a Dios, listo. Estoy listo para recibir las bendiciones que están decretadas para mí. Estoy listo ya para recibirlas. Y agradezca. ¿Listo? No pida. No diga, ay, no, es que a mí me gustaría la plata, o a mí me gustaría un carro, o a mí... No. Empiece a decretar. Empiece a soñar y escuche su intuición. ¿Listo? Entonces, al decretar, usted está ordenándole al universo qué es lo que quiere. ¿Vale? Y tenga en cuenta que a usted le va a llegar lo que necesita, no lo que quiere. ¿Ok? Dios nos pone lo que necesitamos, no lo que queremos, porque a veces nosotros somos muy obtusos y queremos unas cosas y resulta que eso no se va a dar. Nos van a dar, es lo que necesitamos para aprender. ¿Listo? Y tenga fe. O sea, eso sí, agárrese de Dios porque las cosas no pasan por uno. Absolutamente todo en el universo pasa porque Dios lo quiere. ¿Ok? Entonces, se ha agradecido también con Diosito. ¿Listo? Entonces, la tercera. La tercera es... Dios mío. ¿Qué opinan de esta foto? ¿Mmm? El tiempo. El tiempo. El tiempo. A veces somos esclavos del tiempo, pero resulta que a veces no lo valoramos. A veces llegamos tarde, a veces nos importa un zapato, el tiempo de la otra persona. ¿Sí o no? A veces no tenemos en cuenta que el tiempo es el capital más valioso que nosotros tenemos. ¿Sí? Usted puede perder toda la plata que quiera. Usted puede perder cosas físicas, pero no pierda tiempo. ¿Listo? Tenga mucho cuidado con eso, porque el tiempo es dinero. El tiempo es oro, total, total. Ajá. Y miren que... Díganme si no es una oportunidad maravillosa que nos da este negocio. Y es el de tener tiempo para nosotros. Yo esta mañana me levanté. Yo tengo una rutina muy disciplinada desde hace un tiempo atrás. Y es que me levanto, medito, canto, oro. Y hoy pude irme a hacer ejercicio. Todos los días hago cosas diferentes. Pero la gente normalmente, cuando tiene sus negocios tradicionales o cuando es empleada, no se puede dar el lujo que nosotros nos damos. ¿Cierto? Y hay que valorar el empleo, obvio. Es una bendición. Pero hay mucha gente que hace cosas que no le gustan. Liliana, ¿cuál aplicación? La de meditación. La de meditación se llama ley de la atracción. La ley de atracción. Es una meditación como roja. Ahorita busco el otro teléfono y se las muestro. Lo que pasa es que mi teléfono está como chueco y no la veo. Es que ahorita estoy haciendo la de mindfulness, pero también esa. ¡Ay, no! Ya la encontré. Mucho ciego. Ahí estoy pintado. Está de primera. Aquí está, mírenla. Espérenme un momento. Mírenla. Esta. Perdón. Esta de acá. Ley de atracción. Esta, miren esta. ¿Sí la ven? Esa es azulita. ¿Listo? La ley de la atracción es la aplicación que es súper chévere. ¿Vale? Entonces estamos hablando del tiempo y que a veces lo perdemos. Y lo peor es que a veces, uno, permitimos que nuestros socios, o nuestra familia nos hagan perder tiempo. ¿Vale? Hay gente que a veces no llega o llega tarde. ¿Sí o no? Entonces hay que aprovechar el tiempo y hay que estar ahí, el vivir en el presente, obviamente, y hacer respetar nuestro tiempo porque el tiempo vale. Entonces lleguen temprano. Empiecen a trabajar el llegar a tiempo. Y llegar a tiempo no es llegar que si tengo cita a las nueve de la mañana, entonces llego a las nueve de la mañana. No. Es llegar veinte minutos, quince minutos antes. ¿Listo? Quince minutos antes estoy bien de tiempo. A las nueve a la hora ya voy tarde. Y a las nueve y cinco, diez, quince, veinte, pues ya baila, ¿no? Y, y, pues eso habla mucho de su profesionalismo, de su hacha, eso habla mucho de usted cómo es, cómo maneja las cosas. Ahí está esa imagen que me encantó, y es que el reloj dice wake up. Y el man obviamente se levantó tarde. ¿Mm? Entonces, eh, hay que aprovechar el tiempo y no hacerle perder el tiempo a los demás. ¿Vale? No pongan citas y no lleguen, o lleguen tarde, o después no pasa nada. Cumplan lo que dicen. Es importante. Porque si usted se disciplina con el tiempo, va a empezar a rendirle el día. Hay gente que dice es que no tengo tiempo. Y es mentira. No tiene agenda, que es otra cosa. ¿Vale? Porque si estuviera agendado y fuera organizado, la saca del estadio. ¿Vale? Entonces, para que tenga en cuenta eso. ¿Listo? Vamos a la siguiente. Y es, esta me encanta. Sí, el poder para estar puntual, disciplina y todo lo que podemos ayudar y crecer. Total, Gladys. Así es. Educarse. Miren, aquí quiero felicitar a todas las personas que están en este momento conectadas. Porque están haciendo una milla más. O sea, que un domingo uno esté conectado. Y que digamos, fanáticos de Game of Thrones no estén conectados. Muy bien, muy bien. En serio. Entonces, de verdad, hay que educarse y en este momento ustedes se están educando y eso está bien. ¿Por qué? ¿Saben qué pasa? Una persona que se educa tiene más posibilidades que una persona que no se educa. Era como lo que hablábamos al comienzo del cirujano. ¿Sí o no? O sea, un cirujano que estudie y que esté más capacitado va a poder ejercer su carrera aún mejor que un cirujano que no. Pero imagínense un médico que no estudie. O sea, como esos médicos de las películas en donde matan gente que es un médico que no pudo, que tiene Parkinson o algo y que se volvió loco por eso. O sea, imagínense uno expuesto a una persona así. Dios mío, qué peligro. Eso pasa en el negocio también. Si usted no se educa, pues no va a llegar a ningún puerto. O sea, no va a lograr absolutamente nada. El conocimiento total, Víctor, qué chévere, bienvenido. El conocimiento es supremamente importante. Y tengan en cuenta también en dónde se educa. Qué se meten en su cabeza. Por eso esa imagen tan bonita. ¿Vale? Recuerde que usted crea con su pensamiento, su palabra y su acción y emoción. Entonces tiene que filtrar, tiene que tener un colador y saber qué le mete a su cabeza. Porque si usted se está educando con la novela, con el noticiero, con toda la información desafortunada de la sociedad. Porque usted sabe que eso es un pensamiento colectivo. Y si el mundo está como está, es porque nadie quiere cambiar de corazón ni de mente. O sea, el cambio a nivel global lo hace usted cambiando aquí. Cambiando en su corazón, ¿ok? Y acá. El primero que tiene que cambiar es usted. ¿Y cómo lo va a hacer? Educándose. ¿Vale? Por eso, qué chévere que estén acá. Que estén haciendo parte del sistema educativo de nuestra empresa. Y pues a estudiar cómo. Eventos. Conferencias. Planes de negocio. Capacitaciones. Sarpio. Sarpio aplicado. Hay muchas cosas que tenemos acá. Recuerden que esta es una capacitación para todo, porque es para todo lo que necesiten. Pero si usted quiere ser zapatero, como decía mi papá, pues usted tiene que estudiar Betún 2, Betún 3, Betún no sé qué. Lo que tenga que estudiar para lograr las cosas. Pero la gente se queda solamente con lo que aprendió en la universidad y no es capaz de ver más allá. De estudiar un poquito más. Sino se queda solamente con lo mínimo. Por eso hay tanta gente mediocre y desafortunadamente pobre en el país. O sea, es totalmente ridículo, ¿cierto? Que con la riqueza que tenemos en el país haya tanta pobreza. Obviamente, le podemos echar la culpa al gobierno, le podemos echar la culpa a la falta de estudio que debería ser gratis, a la falta de cultura que no hay. Pero el cambio empieza aquí. ¿Ok? Empieza por usted. Entonces, empiece a estudiar. Total, Raúl, claro, hay que aprovechar los espacios todos los domingos. Aquí estamos conectados todas las noches. Entonces, es fácil conectarse. O sea, miren, todo lo que uno puede aprender y además todo lo que se está perdiendo por no estar aquí conectado. Igual, sí, yo creo que sí. Si uno no se capacita hasta ser irresponsable, total, 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 Ivancho. Entonces, aprenda, aprenda, déjese sorprender porque también si usted está con todas las fichitas como está ahí en la imagen, ya puestas y llenas y tiene saturada su cabeza de información, hay que vaciarla para que entre nueva información. Porque si usted es de los que dice que usted se las sabe todas y ya aprendió y es producto terminado y está más preparado que un cumis, lo veo mal y la veo mal. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, claro, tiempo, metodología para estudiar. Mira, si uno se organiza, uno logra hacer absolutamente todo. O sea, nosotros desde enero, febrero, estamos como teniendo un avance en el sistema educativo mucho más exhaustivo, diría yo. Y uno saca tiempo. Uno saca el tiempo. Poderse sentar a leer. Les voy a contar ahora a quién le gusta leer acá. Y a quién no le gusta leer. Sea honesto con usted. Hay gente que no le gusta leer de pronto. Quiero ver a los del chat. ¿Te gusta leer, Raúl? Bien. Hay gente que le gusta. A mí me gusta, pero a mí no me gustaba. Y una técnica que me enseñaron es empiece a leer cosas que le gustan. Entonces, descubra. ¿Sí o no? Novelas, terror, ficción, futurista, motivación, negocios. No sé a usted qué le guste. Bueno, parece que de los que estamos a todos nos gusta. Qué chévere. Felicitaciones. Carita feliz para todos. Pero hay gente que no le gusta. Díganme si usted no se ha encontrado gente que no le gusta leer. Gente que usted le dice, le pasa un libro y... Uy, no, qué artera. Uy, no, qué mamera. Vaya, vaya despacito. Vaya despacito, vaya despacito. Y la inversión nuestra. Nos dio una práctica en la escuela. Claro, audiolibro. Si no le gusta leer, audiolibro, total. Esa es una fórmula también. Bien, y ella nos contó, Olga Lucía Vázquez, un besote, mi Holguita, que si usted empieza leyendo 5 minutos y váyale subiendo 1 minuto todos los días. ¿Listo? Hoy lee 5 minutos, mañana lee 6, pasado 7 y así le va subiendo y ya llegó al tope de media hora. Entonces así se va acostumbrando y va cogiendo el hábito. Recuerden que un hábito se crea de 21 a 66 días, entonces hay que tener total, Pamela Ibarra, una de nuestras top, dice poquito pero diario, poquito pero diario. Entonces haga el deber y ahorita voy para pues lo que sigue realmente, el siguiente punto que no, o sea lo menciono pero no voy para allá todavía, es la disciplina total Raúl, pequeñas disciplinas diarias. Si usted no es disciplinado con usted mismo, ¿cómo puede exigir disciplina en sus negocios, a sus compañeros, en sus redes, a su familia, a sus hijos? ¿Qué es de trabajo claro? No tienes el hábito de la lectura, consuelo, pues empieza de a poquito, empieza a poquito. Y es cuestión de actitud total. Tú tienes que ser el ejemplo. Entonces empieza, empieza y hazte, a veces hay cosas, hay cosas que no nos van a gustar, ¿cierto? Pero hay que hacerlas. Y si usted se disciplina, las saca del estadio, ¿ok? Entonces, y también hay que tener humildad. Hay que tener humildad, porque a veces como hablábamos del producto terminado, entonces no, es que yo ya me lo sé. Entonces no, yo que voy a escuchar a este man, ¿qué me va a enseñar este man o esta vieja, no sé qué? O de pronto a veces las personas mayores con los millennials, que ahorita está entrando mucho millennial, ¿cierto? O ahorita, digamos, hay gente muy pila. La gente ya viene con el chip y la USB acá y el Bluetooth conectado. Entonces, uno llega a organizaciones y resulta que el que lo va a mandar a uno es un culicagado. Pues si el man está ahí es por algo, o puede ser por rosca, ¿cierto? Puede ser el hijo del dueño o alguna cosa, pero si está ahí es porque algo usted tiene que aprenderle a ese personaje. Sea humilde y dése la oportunidad. Sorpréndase, vacíe su cerebro y escuche con atención. Y va a ver que puede aprender lo que hablábamos al comienzo del parque de los niños y del perro. ¿Sí? Usted ve a los niños jugando y están felices y crean mundos con una caja. Y usted, uno de adulto, ya no juega como un niño, ya pierde el niño interior. Entonces, hay que sorprenderse. ¿Listo? Y lo más chévere de aprender es que usted tiene la capacidad de realmente realizar las cosas, tomar acción y ponerlas en práctica. En ese momento, las cosas ya son suyas. ¿Vale? Y lo mejor es que usted empiece a enseñar. Porque esa es la idea de la educación. Usted no se puede quedar con las cosas. En algunos negocios, en algunos empleos, la vaina es siempre yo le pego el codazo al otro para ascender, o yo no le muestro las cosas a todo el mundo. ¿Por qué no? Porque van a ser mejores que yo. Aquí no. ¿Listo? Usted puede aprender cosas totalizadas. A ver, de cada persona se aprenden cosas nuevas. Nuevas prácticas. Toda la gente que llega a tu equipo, si tú estás dispuesto y eres humilde y estás abierto, vas a aprender a la gente. Y lo chévere es que la gente también llegue así, abierta, y uno le pueda enseñar cosas. Pero la práctica hace al maestro. Y si usted lee, se instruye, va a escuchar audios y no pone en práctica, no está en nada. Porque de nada sirve llenarse de conocimiento y no llevarlo a la práctica. Entonces es primordial que usted pruebe las cosas, no coma entero. Vaya y tome acción. En ese momento ya lo va a hacer suyo y luego pase la información. Duplíquela. No se quede con las cosas. Sea generoso y enséñele a otras personas a hacer las cosas. ¿Vale? Haga cosas que la gente no estaría esperando que usted haría por ellos. ¿Vale? Cada vez que usted hace algo, eso se va a retribuir. ¿Ok? Entonces tenga en cuenta en eso con la generosidad. Y cuando ya lo sabe, pues, ábrase a que la gente de su equipo que llega, va a llegar con nuevas habilidades. Porque a veces uno está muy cerrado y no, las cosas son así. No, hay gente que llega con nuevas habilidades, poténcialas. ¿Listo? ¿Vale? Y lo más chévere, ajá. A mí la verdad, les voy a confesar algo y es que a mí eso me costaba un poco. Lo de, lo de, pues, pucha, es que si yo tengo mis prácticas y tengo mis tips y tengo secretos a nivel actoral, yo decía no. No. No, porque son míos. Y pues la gente, digamos, si alguien me mejora de mis estudiantes, Dios, porque a veces uno es egoísta. Porque no somos perfectos, somos humanos. ¿Sí o no? Bueno, pero eso también se puede ir trabajando. ¿Listo? Eso también se puede ir trabajando. ¿Vale? Digamos con respecto al negocio. Yo les digo, no tiene usted que estar listo para comenzar el negocio. Este negocio es tan maravilloso que cualquier persona lo puede emprender. ¿Vale? Digamos en cuanto a los productos, consúmalos todos. Los productos aprendan, pero no tiene que saberse todos los mil productos para poder hacer el negocio cero. No importa. Pero sí, entre más usted consuma, pues, obviamente, más, más puntos va a mover y más grande va a ser su rendimiento y sus cheques. Pero es lo mismo con la educación. Consuma. Consuma educación. Libros. ¿Sí o no? Eventos, que ya hablamos. Y audios. Es primordial lavarse el coco. Es primordial cambiarse el chip. El chip de la industria. El chip del empleo. El chip del salario. El chip de la pobreza. Que el 95% de Colombia es pobre. Dios. Eso yo no puedo con eso. Y lo peor es que uno se encuentra gente. No, es que yo quiero ganarme el mínimo. Yo quiero ser empleado. ¡Ay, Dios! ¿Qué te dieron? ¿Qué te dieron en el colegio? O sea, parece que no les corriera sangre, sino sopa por las venas. ¡Dios! Así me decía una profesora en el colegio cuando pequeño. Era muy chistoso. Se ponía bravo ahí. ¡Uy! Es que te corre sopa por las venas, no sangre. Entonces, ahora pienso yo eso de verdad. La gente está así. ¿Han visto los caballos? Que no. No miran para ningún lado. Están así. ¡Dios! Entonces, hay nuevas iniciativas. Hay propuestas innovadoras para hacer plata, para ser exitosos, para cumplir sueños. Entonces, miren, cuando yo entré al negocio, cuando yo entré al negocio, obviamente lo chévere de este negocio es que todo el mundo empieza como todos, ¿no? Desde el 0%. Y como yo crecí tan rápido, yo llegué al 15% en mes y medio. Pues yo no tenía ni idea. Yo ni lo entendía ni nada. Yo no sabía. Yo solo le contaba el negocio a todo el mundo. Pero fue tan bonito con el cheque del 15% y con el cheque... Yo estaba borrando todo. Cuando me llegó el cheque del 15%, yo no tenía lavadora y no tenía nevera. No porque no tuviera plata, sino porque no la necesitaba. Vivía con un amigo y él tenía nevera y tenía lavadora. Pero cuando llegué al 12%, yo vivía y compartía apartamento con él. Y yo dije... Juega, chica, o sea, pues no había pasado un mes. Llevaba yo 28 días, 25 días en el negocio. Y yo dije, esta vaina es absurda. O sea, esto es maravilloso. Y yo dije, al 12%, dije, yo me voy a independizar. Yo me puedo ir solo. Yo me puedo ir solo a vivir. No, total. Total, Bellanit. No, vendiendo me había ganado como 500 lucas. Pero aparte de eso, me había ganado todos los premios. O sea... Pero yo venía... Yo veía ese negocio tan generoso que yo dije, yo me independizo. Y me fui a un apartamento súper chiquito, a un aparte de estudio. Pero no tenía ni nevera, ni lavadora, ni estufa. Y con mi cheque del 15% me compré la lavadora que tengo ahora y la nevera. Díganme si eso no es un sueño. ¿Ah? Porque a veces el sueño de una persona puede ser comprarse un celular. O salir a comerse una hamburguesa con sus hijos. O poderlos llevar a cine. Y poderle comprar crispetas a todos los hijos. Y no que tengan que compartir. ¿Vale? O sea, no solamente estamos hablando de plata. Hay cosas muchísimo más importantes. Que es el ser. ¿Ok? ¿Y por qué me quedé aquí tanto tiempo en educación? Porque eso te da el sistema. Eso te da el escuchar audios, el leer libros todo el tiempo. ¿Vale? Trabajar el ser. Y este negocio le cambia a uno la vida. ¿Ok? Te vuelve mejor persona. Te hace soñador. Miren, yo odio madrugar. Odio madrugar. Pero ya no. ¿Ok? Porque ahora sé que para que el día me alcance, para poder leer, escucharme el audio, meditar, hacer el ejercicio y salir antes de pico y placa, tengo que levantarme temprano. Y ahora me encanta madrugar. ¿Vale? Entonces, edúquese. Entonces, edúquese. Edúquese. Crea en el sistema. Vaya a Sarpio. Duplíquese. Hable con todo el mundo. Miren, es tan fácil. Hablar entusiastamente con tres personas a diario. ¿Sí o no? Saque su cortín. Saque su equipo. ¿Cuáles son los seis que quieren ganar plata de verdad y quieren cambiar estilo de vida? Ahí están. Vaya y cuéntele a otros seis. Duplíquese. Y cuente el negocio. ¿Ya? Le resumí Sarpio. Cuente el negocio. Educación. 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 ¿Listo? Entonces, es primordial, de verdad. La educación va a cambiar vidas. Conecte a la gente al sistema. Conecte a todos sus socios al sistema. El siguiente. Discipline su vida. Me encanta esta diapositiva. Agradezco a Canez que me ayudó en la presentación y todo. Hay que darle el crédito al que se le corresponde. Estuvimos trabajando. Hay que ser disciplinados. Miren, este es el punto más duro. Este es el punto más duro para mí. ¿Ok? Como vamos de tiempo, Dios mío, me toco correr. ¿Por qué? Porque usted tiene que darse con la regla cada vez que no cumpla lo que promete. ¿Ok? Cumpla lo que dice. Cumpla lo que dice. ¿Ok? Póngase metas. Esto se lo aprendí a Felipe Porras. Chévere ponerle metas chiquitas a los socios para que las puedan cumplir. Pero que sueñen en grande porque yo, pues como los negocios son diferentes, entonces hay muchas técnicas. Pero póngase metas. Póngase metas y cúmplalas. ¿Vale? Pero lo más importante es que usted sea disciplinado. La autodisciplina. Total, Iván. ¿Vale? Autodisciplina. Cambie sus hábitos. ¿Ok? En todo. La fórmula para acabar con los miedos es la disciplina. Usted quiere acabar. Gracias, Ivancho. No, 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 no. No me da pena con la gente. Usted quiere de verdad cumplir sus metas. Y quiero saber acá de la gente que está conectada, ¿quién tiene miedos? A ver si hay alguien que tenga miedos. Yo estoy cogiéndolos por los cachos todos los días. Miren, un miedo es la pereza total. A veces tenemos miedos y ¿saben qué pasó? ¿Saben cuándo pasó eso? En nuestra infancia. Con nuestros papás. En las vidas pasadas, si crean en las vidas pasadas. En el sistema. En el colegio. A usted, digamos, mi colegio fue de monjas y de curas. Y nosotros teníamos monjas así, con la regla. O sea, en mi época todavía nos pegaban y nos daban cocutazos y nos pellizcaban. Y eso creó un poco de vainas super heavys en nosotros. ¿Sí? En los, como decimos con Iván, Millennial Seniors. Claro, pero ¿sabes cómo, Juli? Dime si no has ido con la disciplina, Juli. Con hacerle todo el tiempo. Con esforzarte. Con exigirte. Eso es lo chévere del sistema, que aprendemos de inteligencia emocional, de inteligencia financiera, de absolutamente todo. ¿Vale? Entonces, recuerde, la fórmula para sacarla del estadio es la disciplina. Obvio, la autodisciplina. Obvio, la autodisciplina. ¿Vale? En todo, en todo. El autoaprendizaje, o sea, el foco está en usted, en creer que usted puede y en que lo va a ejecutar. En el manejo de tiempo, en el manejo de la agenda, en sus comidas, en el dormir, en el ejercicio, en el estudio, en la planeación de su negocio, en ir a contar el negocio, en ir a cumplir sus sueños, en ayudar y hacer seguimiento a su equipo. Obvio, quiera lo que quiera lograr, si usted tiene disciplina, lo va a hacer. Además, obviamente, ya hablamos de los decretos y de creerlo, decretarlo, pensarlo y sentirlo. ¿Sí o no? Ahí va a pasar. Ah, no, Marleno, obviamente eso sí ya lo hablamos, con la ayuda de Dios. Eso sí, es que, miren, una hoja no se cae de un árbol si Dios no quiere. ¿Por qué? Uno a veces, uno a veces es tan obtuso y tan cerrado y se le sube a uno tanto el ego, que uno logra todo por osnosis. ¿Sí o no? Que uno logra todo, no, es que yo soy un perraco y yo soy el mejor. Claro, yo me lo tengo que creer y me lo tengo que decir, sí. Pero si Dios no quiere que pase, no va a pasar. ¿Ok? Si el universo no quiere que usted llegue a diamante, no va a pasar. ¿Por qué? El universo sabe, Dios sabe. ¿Ok? Decrételo, trabaje y haga lo que tenga que hacer. ¿Ok? Que va a llegar. En su momento. En el momento preciso. Cuando usted ya esté preparado. Porque a veces las cosas no llegan porque uno no está preparado. ¿Vale? Entonces, a matar los miedos, a poner los metas y a cumplir lo que se propone. Usted dijo, voy a ir a esa reunión, haga lo que tenga que hacer para llegar. Voy a cumplir todo el tiempo. ¿Ok? A la siguiente. Vamos a la siguiente. Y es, señoras y señores, reinventense. Renueven absolutamente todo. Por ahí alguien lo mencionó ahorita. Por eso no le di como mucho importancia en ese momento. Cambien sus hábitos. Reinvéntese. Renuévese. ¿Ok? Tenga nuevas opciones, oportunidades. Escuche. Y haga caso. A mí eso me gusta mucho. Yo no sé en qué parte de Colombia es que el lema es haga caso. Haga caso. Haga caso. ¿Sí? Desacomódese. Arriesguese. Láncese. Explore. Miren esa fotografía. Me encantó. Porque tiene tres cosas que me encantan. Y es que yo soy un niño. Ustedes lo saben. Los actores somos como niños explorando todo el tiempo. Jugando con las personalidades y demás. Pero a nosotros a veces se nos olvida el niño. Y eso hace parte de la reinvención. A veces yo no sé si les pasa a las personas que están acá. Y no sé. ¿Hay alguien aquí que se sienta? ¿Se siente estancado o estancada? Quiero saber. ¿Alguno se siente estancado o estancada? ¿O está en una zona de confort? Julie, María, Isabel, Alberto, Gloria, María, Marcela, Brenda, Lili. ¡Pucha! ¿Qué esperan? ¿Qué esperan, por Dios? ¿Ah? ¡Ya! Miren, había una amiga en el colegio. ¡Qué pecaíto! ¡Qué pecaíto! Yo tenía... A mí me han enseñado y he aprendido que uno se debe burlar de uno. Entonces yo siempre vengo a mí. Yo cuando pequeño... No hace mucho, ¿no? Porque sigo siendo bajito. Pero... A mí me tocó ir a la ortóptica porque resulta que se me estaba desviando este ojo, creo. Este. Y de hecho si ustedes ven, a veces se me ve como pauladito. Yo como que con este leo y con este repaso. Entonces, yo estaba con niños y con niñas que tenían el mismo problema. Que el ojo les saltaba. Y había una mamá, la mamá de Marcelita, era igual de chiquita a mí. Y... Pero el ojo, o sea, los míos están acá, pero el de Marcelita era aquí, ¿ok? O sea, era como una cosa muy heavy. Y la mamá le decía, despabile, despabile, ¿vale? Y efectivamente la niña hacía así y se le cuadraba el ojo. O sea, era como una cosa mental, yo no sé. Pero el ojo se le... Se le acomodaba. Entonces, perdón, estoy sudando. Entonces, la mamá de Marcelita le decía, despabile, despabile. María, Isabel, todos los que escribieron ahí, no Alberto. ¿Qué estás esperando? ¿Ah? Ya. Total. Dejen los miedos. Y tomen acción. No pueden ser. ¿Qué espera? ¿Qué señal necesitan para tomar la acción necesaria para empoderarse e ir a triunfar y hacer lo que quiere hacer? Lograr lo que quiere hacer. Miren, a mí este negocio me ha empoderado tanto. Cuando yo entré, yo les conté que, vale, Angélica, o sea, cada quien hace lo que tiene que hacer, ¿vale? Pero si toman una decisión, manténgase y sáquela del estadio. Cuando yo entré, estaba la calificación para el viaje a París. Y Ada, mi líder, Orocinio, que la amo, un pico, mi Ada hermosa, Dalvisa González, un testimonio maravilloso. Ella me dijo, tú te puedes montar a París. Pero ya la calificación ya había empezado, o sea, era difícil y me tenía que volver Orocinio en tres, en seis meses. O sea, era muy difícil, pero lo chévere, lo importante es cómo mira uno las cosas. Porque yo perfectamente hubiera podido decir, ay, no, que embarrada, no me gané, París, chao. ¿Cierto? A, uy, voy a ponerlo. Y lo puse en mi mapa de sueños y a los dos años yo me estaba yendo a París a un viaje por ver que ocho ciudades, dos meses, con mi familia. Usted decrete, usted pegue en el mapa de sueños que Dios se encarga de cumplir de las vainas. Pero tiene que tomar acción, eso sí. ¿Ok? Tiene que reinventarse, tiene que hacer cosas nuevas, tiene que dejar la zona de confort de porquería. La mediocridad de que, no, estoy bien, me gano tres, cuatro millones, no, ahí estoy bien. No, usted se merece mucho más. Pero, ¿qué está dispuesto a hacer? Porque hay que hacer la tarea, porque hay que estudiar, hay que leer, hay que ir a dar el plan, hay que ir a ayudar al equipo. Hay que soñar por el equipo. De hecho, usted no tiene que soñar por usted, usted sueñe con los sueños del equipo, que si usted le realiza los sueños, los suyos se van a dar por añadidura. ¿Vale? Interésese por la gente, cree relaciones de verdad. Como lo hablábamos ahorita en la parte de la felicidad, ame a todo el mundo, abrace. Por eso tan chéveres son los eventos grandes como Adrenaline, como el Time on Day, en donde usted abraza y da besos y abraza y da besos y es una chimba. Sí, pero uno está amargado a veces, se deja deprimir por pendejadas, por problemas. Depende de usted si ve el vaso medio lleno o medio vacío, ¿vale? Pero se tiene que despabilar, despabílese, ¿listo? Arriesguese, salte. Y no espere que ya las cosas se estén dando, ¿listo? No espere que todo vaya a funcionar, no. Si se da en la cabeza, pues no importa, ¿vale? Pero tiene que cambiar los hábitos, ¿ok? El cambio y la innovación me va a acercar a mis objetivos. ¿Listo? Pucha. Equilibrio. Voy a ir corriendo. Equilibrio. Entonces, hay que tener equilibrio en todo, ¿listo? Y hay muchas formas de encontrar el equilibrio. Las cosas básicas que usted tiene que tener es un equilibrio en la parte académica, ¿cierto? En sus estudios, lo que sea que quiera emprender, tiene que estudiar. Mi papá me decía, ¿usted quiere ser zapatero? Sea el mejor, pero estudie. ¿Ok? Equilibrio profesional. No solo es trabajo. No todo puede ser trabajo, ¿listo? Tiene que tener un equilibrio. Económico. Usted se merece plata. Usted tiene que estar bien. Yo les he contado que cuando yo voy a Ciudad Bolívar y a veces hay personas que, pucha, la situación es un poco difícil. Pero ellos están felices. Ellos viven ahí bien, entonces están bien, ¿listo? Si usted no quiere ver más allá, pues ni modo. ¿Vale? Familiar. Hay que tener un equilibrio en la familia. ¿Ok? ¿Listo? Tiene que estar pendiente de su familia. Camarla, salir, cine y demás. Más espiritual. ¿Ok? Tiene que tener, construir una vida total y mancha. O sea, el equilibrio te construye la vida. ¿Ok? Y este negocio te da y te empodera en tu vida. ¿Ok? Te la cambia, te la renueva. Vamos con el ahorro. Esto me parece primordial, importantísimo, impajaritable. ¿Ok? Yo no ahorraba. Mi papá me enseñó, mi papá es banquero, es gerente de bancos de toda la vida. Pero, pero, ¿qué pasa? Que a veces lo enseñan a uno a mí. Yo tuve una educación formal. Colegio, bachillerato, profesional, especialización. Pero, pero allá no le enseñan a uno eso. A ahorrar. ¿Listo? Entonces, aquí no son las vacas flacas. Si no es el marrano flaco. ¿Cómo están sus ahorros? ¿Se les marcan las costillas a sus ahorros? ¿Qué dice A? O si está ahorrando para un futuro. Si está ahorrando porque nosotros, yo creo que los que estamos aquí, no hay ni un pensionado y no nos vamos a pensionar. Entonces, usted tiene que ser consciente de eso. ¿Ok? Ahorre para las vacas flacas o para los marranitos flacos. ¿Listo? Entonces, hay muchas técnicas, ustedes saben, de inteligencia financiera. Entonces, ahorre para sus salidas, para el estudio, para el futuro que es intocable, ¿sí o no? Para sus gastos a largo plazo, ahorre. Hay gente que dice, no, es que no puedo, o no tengo, o no me alcanza, o no soy bueno ahorrando. No, es que yo no puedo ahorrar, es que a mí no me alcanza. O no, no, como a mí no me enseñaron, entonces, pues yo no lo voy a lograr. Realmente, pues, ¿para qué me esfuerzo? No sea cómodo. Empiece por 500, por mil. Empiece como con lo del libro, 50 pesos. Empiece ahorrando hoy 50 pesos. Y le va subiendo ya 50. A ver cuánto tiene en dos meses o tres meses. Y ahí, en ese momento, lo saca y lo mete en una fidu cuenta o en alguna vaina que le dé rentabilidad en un banco. ¿Listo? Pero ahorre, ahorre. Empiece. Yo cojo todas mis monedas del día y las meto en dos marranos. Tengo marrano de mil, marrano de 500. Y tengo marrano de monedas pequeñas. Pero aparte de eso, cojo casi el 30% y lo ahorro para diferentes cosas. ¿Listo? Entonces, ahorrese. Ahorre. Y la novena parte, ya vamos a acabar, es desconectese. Así como usted se conecta a la capacitación, así como usted se conecta al sistema, también deben haber momentos en que se desenchufa totalmente. ¿Listo? Porque no todo el tiempo puede estar ahí con el hemisferio izquierdo trabajando. También hay que usar el derecho. También hay que tener la parte creativa. También usted se puede ir al parque a leer o a pintar o con su familia comerse un helado. ¿Vale? Pero si sale o si está con su pareja como en la foto, usted no puede estar ahí en el celular. O a veces hay gente que va a una reunión y está en el celular. O va a una capacitación y está pegado al celular. No. ¿Ok? Cada cosa en su lugar. Y si usted está dando un plan de negocio y está contando al negocio, está en eso. Si usted está recibiendo una capacitación, no puede estar... ¡No! ¿Ok? O si está almorzando, está almorzando. Si va a escuchar a un amigo y tiene una cita con un café, póngale atención. Mírelo a los ojos. Escucha activa. ¿Vale? Miren la foto tan bonita. Hay un pajarito en la rama. Y el man está viendo pajaritos en el celular y se está perdiendo la belleza. Y tiene a la novia cogida la mano. ¿Ah? ¿Qué tal el pajarito no sea un pajarito, sino sea el pajarito de otro man? ¡Mmm! ¡Ojo! Desconéctese. ¿Ok? Descanse. Usted debe tener cada cosa para su momento. ¿Ok? Puede tener un día sin hacer nada. Yo soy de los que dice, tenga un día para usted, para sus cosas, para su familia, para la película, para lo que usted quiera. ¿Listo? Y, para cerrar, total. Pero es controlable. Ahorita los milenials buscan su aceptación por el celular. Entonces, también tratarles de manejar y tratarlos de entender. ¿Listo? Pero hay que cuidarse. Eso también es un vicio. Pero, pongan reglas. Hagan acuerdos. Cuando vamos a almorzar, los celulares todos acá. O alguna cosa así. Creen juegos y estrategias para mantenerse conectados. ¿Listo? Pero hay que descansar. Duerman bien. Es importante. El sueño con Noveish y con agua funciona. El sueño con Wellness funciona. ¿Ok? Pero si usted no duerme mínimo 7, 8 horas, va a estar cansado. No va a producir. Entonces, desconectese. Y, para cerrar, el desapego. ¿Ok? Trabaje en el desapego. ¿Listo? A veces uno quiere hacerlo todo. A veces uno quiere ser el que da el plan de negocios, el que hace absolutamente todas las cosas. Suelte. Suelte. Ya saben, ya tienen todo ese conocimiento. Ahora suelten. Dejen que las otras personas también vuelen. Dejen que las otras personas también crezcan y se empoderen. Sus hijos, su familia. ¿Listo? Recuerde que todo pasa porque tiene que pasar. Entonces, uno a veces está amarrado, apegado de las cosas, del dinero, del carro. Y la vida le enseña que las cosas no son así. Yo les hago una sugerencia. Yo llevo como unos 2 o 3 años en donde el 50% de mis cosas lo doy. Lo regalo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si usted se desapega de las cosas, deja espacio para que llegue lo nuevo. Para que se renueve lo nuevo. ¿Listo? Entonces, desapeguese. Piense y enfóquese. Decrete todo el sueño. Ahí está el diamante o el logro que quiera. Y usted lo va a cumplir. Suéltelo. Haga lo que tiene que hacer. Vaya a la acción. Y disfrutes el camino. A veces uno no se disfruta el camino y eso es lo peor que puede hacer. ¿Vale? Desapego. Deje ir. Que lo que es de uno, es de uno. Y lo que va a llegar, va a llegar. Les quiero dar las gracias a todos y todas. Les mando un abrazo gigantesco de corazón. Un beso gigante para todos y todas. ¿Vale? Porque uno puede amar a las personas de su mismo género también. Puede abrazar a sus amigos y a gente que adora. Yo tengo a muchas amigas que me han abrazado y que me han acogido. Y amigos también. Ivancho, te mando un abrazo. Papá, te quiero. Yo no sé si es Tatian, Víctor, a todas las personas que entraron. Gracias por estar aquí conmigo. En este momento les deseo lo mejor del mundo y nos vemos en el diamante. Nos vemos porque vamos a triunfar y la vamos a sacar del estadio. Lo decreto en este momento. Estas personas que están acá somos diamantes. Somos multimillonarios. Somos felices y generosos. Y estamos dados a los demás. Un abrazo. Bendiciones y feliz noche. Perdón, me pasé cinco minutos. Chao, chao. Cuidado.